hola amigos suscriptores aquí estamos en la pesca y pues ya me fue bien bueno ya agarre dos a los que vieron en el video anterior pues ya se dan cuenta así de que de allí la acabo de sacar vamos a sacar otra ya van a ver bueno no estoy tan seguro pero hay que ser positivo así es de que para aguas el ida en carrera ya vamos a ver no quiere picar es que esta es la que me quito el bocado vendió a ver aquí no no vamos a meter el bocado así es de que aquí seguimos en la pesca pero no puedo meter el bocado vamos a intentar por acá y vamos a ver por aquí por aquí vamos a intentar aquí no estoy convencido yo de que no pico nada aquí es la parte mejor donde esta mas grueso hasta hay piedras mas grandes vamos a seguir intentando se diga hay una dos pilamas 향os pero no hay aquí no hay y tampoco ya no pico open no hay que tal bueno creo que vamos a seguir para arriba porque aquí no picaron bueno vamos a seguir vamos a llevarnos las cosas ahí arriba esta otra parte buena también ya andamos poca agua así de que pero ya andamos 2 así es de que voy a ir a comer frito pero también les invito a ustedes de que me sigan acompañando en este recorrido por el río y en esta serie de pesca así que vamos a ir más arriba hay unas piedras más grandes por allá vamos a intentar que se ha puesto bastante oscuro no sé si va a llover o qué pero que se ha puesto bastante oscuro bueno ya está comenzando ya la época de invierno ya está comenzando y pues ya se ha ido a una época muy bonita lo que es el invierno aquí como les dije en diobia pues aquí todas las piedras están volteadas creo que no hay probabilidades de sacar un nai lama ahí un pescado porque está muy cueviado como decimos nosotros pero igual aquí hay piedras muy grandes y pues donde vamos a intentar vamos a intentar sacar algunas aquí pero igual aquí hay piedras muy grandes y y pues donde vamos a intentar sacar algunas aquí estas piedras muy redondas y no tienen huequitos ahí a la par así para meter el anzuelo pero vamos a intentar porque son piedras muy grandes porque son piedras bastante grandes y pueden tener algunas y puedan tener algunas aquí otras ya bueno vamos a intentar a lo que se ve ahorita el río está está bastante sucio tiene mucha basura vejucos ramas como pueden ver esa parte de allí está bastante sucio porque no ha bajado ni la cociencia el río no ha crecido no se ha limpiado pero ya hace falta la época de invierno donde esperamos de que el río pues aumente bastante el caudal de agua y se pueda limpiar porque esta parte está bastante sucio todo esto y la brisa y todo eso ya se siente bastante la época para los amigos suscriptores allí pues que quieran venir a darse una vueltacita pues por acá están invitados a decirles que bueno estos son lugares ya recorridos por algunos amigos suscriptores de hecho ya pasamos acá con Joel Herrera hemos pasado aquí pesando para arriba y por allá comimos estos son lugares que ya los frecuentamos así es de que están invitados allí a darse un recorrido por acá por por donde es nacido el salvador gozo así es de que aquí si digo yo y si no pesco pues creo que bueno pero ya llevamos algo a ver igual esta piedra esta piedra creo que por lo grande es que no no se puede meter el anzuelo o sea el anzuelo tiene que entrar hasta adentro porque a la orillita no no salen no salen no salen no salen vamos a intentar por aquí como dijo mi abuela la suerte es ley pues ya sabe que íbamos acá aquí andamos de pesca, pero en realidad no es mucho porque hemos pescado, pero ya ando mostrando por acá un poco y no pica, porque como les digo el ancillo tiene que adentrar un poco hasta adentro, vamos a seguir, aquí esta la poza esta, vamos a variar por acá este lado para poder llegar a las piedras que vemos allá arriba, así que los invito a que me acompañen allí en este recorrido, que pues por lo que esta muy bonito pues esta la naturaleza, acá y todo, la vegetación, donde los podemos encontrar mucho en nuestra prevenuda, de esta canastita la produce el vejuco que encontramos allá, el vejuco que es chiquitito, es algo muy especial y vemos como la naturaleza, ella tiene su forma allí de, de como mantener a salvo la semilla, porque aquí adentro en la canastita, ahí está la semilla, cuando viene el viento y la hace así, la semilla se cae y se va muy lejos, pero no se va todas, no siempre queda, aquí hay bastante, bastante semilla y es bastante, ve, parece hoja, es bofita, pero, pero allí, allí tiene, eso pues que parece un corazoncito, parece un corazón, ahí el centro y eso, bueno todas tienen forma de corazón, esa es la semilla, es la semilla la cual no pesa nada y el viento se la lleva con facilidad a lugares donde tal vez no hay de esta planta, vamos a proseguir porque, pues tenemos un recorrido más allá adelante, donde hay más piedras para, para poder ir a pescar, más piedras para, para poder ir a pescar, y es toda esta planta, que, pues servimos. Sí. Ya salimos donde hay más piedras Así que vamos a buscar por acá Los lugares buenos, las piedras que tengan cuevas Están ahí para pescar, así que vamos a ir subiendo por acá Vamos a ver por aquí Pues aquí tal vez podamos encontrar las buenas llamas Aquí está pachito, da mucha agua No está muy hondo porque tiene que estar hondo Y donde tenga pachito el pescado de llegar y agarrar el bocado Vamos a seguir por acá Cuidado por luego Ya no hay mucha piedra grande Esta piedra no tiene cueva Vamos a intentar acá Vamos a ver, vamos a ver Desde que ya, bueno, vamos a ir Ya casi finalizando por acá Aquí está una, aquí está una Me quito el bocado Me quito el bocado No tenía fe yo de encontrar mis lamas ahí Me quito el bocado Me quito el bocado Aquí está el bocado de agua Bajado a la vara allá Aquí este camino es el que conecta pues para nuestro lugar Para nuestra casa Y vamos a agarrar ya para la casa Nos vamos a ir ya Porque si no Se me va a arruinar el puño de pescado que llevo ahí Y es una lástima Creo que voy a guardar unos ahí para el otro año, para la Semana Santa, así que si ustedes quieran hacer forrados ahí búsquenme y yo los voy a tener ahí en la casa. Varios, porque ya voy a sacar bastante. Los voy a rajar, los voy a hacer asoleados para que no se me arruine. Pero ya van a ver, fritas, las vamos a hacer fritas. Así que nos vamos a ir yendo, vamos a agarrar lo que es el camino ya para allá. Y este, bueno, quizás no lo lleguemos grabando hasta allá, pero nos vamos a ver allá en la casa. Donde vamos a ir a hacer otras cosas muy importantes allá. Pero bueno, el objetivo que traíamos, ya lo llevamos. El objetivo que traíamos, ya lo llevamos. Es decir, aquí proseguimos en el camino. Como les explicaba Endioy, todo este monte ya está seco, ya. Pero pues... Hay esperanza de que al caer el agua, pues vuelva a reverdecer todo esto y quedar chulada de nuevo. Ese palo que tenemos aquí, ese palo, peligroso cuando ustedes lo vean, vayan para su pueblo y lo vean allá y lleven sus niños ahí y todo. Hay que tener mucho cuidado con ese palo porque la espina es bastante... No sé qué es lo que tiene, no sé yo si en la espina tiene algún polen o algo, pero... A diferencia de las otras espinadas, esta es bastante dolorosa. Juan se espinó por aquí, de este lado así de la mano. Por el dedo chiquito así, por el dedo chiquito así, y se la hinchó así, porque... Porque este... No sé qué es lo que contiene la espina, pero tiene un veneno o algo. ¿Vean este camino de acá? No sé, la verdad no sé si es camino de Kuzuko o... No sé, pero no es de Kuzuko. Probablemente sea de conejo o sea de algún... En estos palitos donde pasa tendrían que ver. Pero bueno, no hay nada. Pero está tan, tan bonito el camino. Pero sí creo que es de conejo. O puede ser ratones también. Aquí en el campo abundan ratones grandes. Y ahí donde sea hay caminos. Este camino es el que recorre Génesis aquí a veces. Donde se viene para la casa. Se viene para la casa ahí a... Si a veces se viene con Mariela para el río, pues... A ella le gusta venir arriba a bañarse a la fosa. Y cuando yo esté en la casa, ella me va a llamar y... Me va a llamar y me dice que le venga a traerle el guacal a Mariela. Todo aquí pasa ella solita para la casa. Se va, me grita y me dice que venga a traerle el guacal a la mamá. Está bastante retirado. Pero bueno, los niños son... Tienen valor. Así de que... Ya de aquí ya estamos cerca de la casa. Vamos a brincarnos ahí un poquito. Ahí para el próximo video me van a ver ya en la casa. Donde les vamos a mostrar ahí... Algo que quiero hacer ahí. Algo que quiero que ustedes vean. Y... Pues algo que se ve en esta época. Así de que... Eso ha sido todo en este video. Logramos el objetivo. Bueno, pescamos algo. Pescamos dos islamas. O viejas como algunos las conocen. Estas son las famosas viejas. Islamas. Así de que estoy muy contento de que me hayan acompañado en estos videos. Dejen ahí sus comentarios. Y pues... Vamos a ir a la casa. A lo mejor ahí en la casa los echamos un puzongazo ahí. Así de que... Bueno, Sigenes ya lo coció. Pues... Así de que... Nos veremos en el próximo, amigos.